Uy, mira, que bajo nivel, ¿no? Meme, mira sus estajes en los patas, su foto, huevón Ah, tú es un grupo Mira, meme, son re contra Smurf, huevón No te apaltees, vente, tranquila Vamos, carajo, vamos, 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 vamos ¿Te tomaste la creatina? Sí Meme, habla, ¿dónde, meme? Meme Meme, puta la cabeza Meme, está viendo ese pateo de mierda, huevón Que van a perder, que lo golean, huevón Meme Juegen, juegen, juegen Con Christian, con Christian, con Christian Ya, a ver Espera, Christian, Christian, espera Espera, 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 espera Espera que llegue y pongo humo, ¿eh? Miren, miren, diferentes lados, miren Miren diferentes lados Ya, esperense, voy a poner humo primero Y entramos, ¿ya? Espera, yo te digo, tres Con ojo, tres, dos, uno, ¿ya? Ya, entra, entra, entre Vente, aquí Quiero ser, esperen, esperen Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen, esperen Yo había alta Cámara, que se están recargando Cámara, que se están recargando Hijo de alta Hijo de alta Bajarme, bajarme uno, ¿eh? ¿Cómo ves? Ven, sí, ven, ven Oye, ven, ¿dónde te vas? Ven, 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 ven Voy a descontrar a cabrón Cuidado, arme mano, arme mano Ya, le bajé, le bajé la cifla Le bajé, le bajé la cifla Se lanzaron En ventana Larga, larga, creo, larga, men Vale, vale. Te peo, te peo, te peo, te peo. Ven, Junior, ven, Junior. Ahí voy. A la Cristian, habla. Uy. Me tiraron de todo, eh. ¿Qué importa la orba? ¿Qué importa la orba? ¿Qué importa la orba? No, no. No puedo girar mi... Cuéreme, cuéreme, cuéreme. Tampana, cuidado. Bien, bien, bien. Reino. Uy, entre conmigo. Quédate ahí, Quédate ahí, Quédate ahí, Quédate ahí, Quédate ahí, Quédate ahí. No, bro. Mi líder. 104, 104 Reina, 104 Reina. Sorpresas. Una bala, Velce, una bala, Velce, una bala. Una bala, una bala, una bala. Ahí quédate nomás, Velce. Bien, bien, bien. Y Samari. Bien, Velce, bien. Bien, Velce. Y Alda, el fichaje, el fichaje de hoy día, yo te dije, Alda, ¿eh? El fichaje de la noche. No puedo girar mi muro, huevón. No puedo girar mi muro, huevón. Configúralo, pues, en el este. No puedo, se me ha, se me ha... Se me ha pegado. Sí, huevón. Ya, jugué a doble escena. Ya, esto, ¿quién se lo lleva? Alda, Alda, ¿cómo? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ven. Ve, ve, ve. Ah, yo no veo que no lo tiene, Cypher. Venga, venga, ven, 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 ven. Acá salió una agresiva, Alda. Junior, tú tienes la... No corran, no corran. Acá está alguien con el Arda. Cuidado, acá. Ven, 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 ven. Vamos a romper el muro, esta parte de acá. Ya. Dos, tres, dos, uno. Ven, adiós. Ven, adiós. No. Cuidado, ven, ven. Cuidado, ven, ven. Cuidado atrás, Belce, cuidado atrás. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy. Cuidado. Cuidado. Queda uno, queda uno. Yo la vi, la vi, conmigo, conmigo. Ven a... Uy, uy, se me cae la perna. Ya me estoy... Ya me estoy... ¿Alguien puede tomar esto? Háblame, me deja de ver ese partido de mierda. Ya. Es de preventila. Vale. Jueguen, jueguen. Tranquilos, tranquilos. Ojo, atención, no, eh. Ya. Eh, acá hay una de estas que hay aquí en juego. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Habla, Junior. Ya, ya. Está en la reunión, está en la reunión. Es cargando. Ahí puso su maquinita. Espérate, espérate. ¿Se mueven? Nos estamos rotando. Alda, Alda, Alda. Alda, ¿dónde estás? Voy, voy, voy. Puso un muro, puso un muro. Hay que ser agresivo ahí, creo. Voy con dos. Alguien con agresivo, conmigo, alguien conmigo. Dos, 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 dos. Una cabena cayendo. Alguien tiró. Chistea, chistea. Chistea, no, no. Buena, bueno, bueno. Cuidado. Maté, maté. Maté, Diego. Ya, solo es uno, solo es uno. Ya está. Recoge rápido, solo es uno. Cuidado, planta, planta llenar. Esos dos, ¿no? Un malo fue ahí. Tengo mi ulti. Puso sensor, igual. Puso sensor. Usa ulti, usa ulti, usa ulti. No, no, no. No, sumo, no más. Es que venían. Belche apunta algo, ¿no? Acá hay un bulldog. He puesto sensor, por eso. No me salgo porque ya he puesto. Acá hay un bulldog. Hay un arma aquí. Derecha de Belche. El peor es tu arma, Cristian. Derecha. Ahí, ahí. Estamos finos con la wing. No, no. ¿Tienes skin de Wandalmeme? No, no tengo nuestra cuenta. No, no. No, no. No, no. Arranquen. Vamos, 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 vamos. Ya hay que hacer bulldog. Voy a poner muro, voy a poner muro. Voy a poner muro, voy a poner muro, voy a poner muro. ¡Uy! ¡Es la vida, es la vida, es la vida! a суés monstruo estamos. Ahí está ahí, ahí. Pongo, pongo, pongo. ¡Uy! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Otro pato! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién eres? Con homenaje ¿Qué procede? Vamos a ver, vamos a ver, hay que explotar B porque la gente llega y va a ser complicado Acompañen, acompañen Acompañen allá Acompañen allá Mira, ahí pone el muro rompe el muro rápido cuando lo ponga y pide no se ayuda Bueno, va a pasar Espere, yo voy, yo voy Yo voy con Reina, voy con Reina Es el español Es el español de aquí, mi hijo Cristian, conmigo, conmigo No rompas más, no rompas más Dispare lejos, dispara lejos Dispare lejos Segué, segué Segué Corre bien, corre No 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 No, amor Mata el costal Ayuda, ayúdame Voy, me voy, me voy, me voy, me voy Adiós Está aplastando en otro lugar Me voy, me voy, me voy Acá está, acá está el 6, acá está el 6 Ayúdame, me voy, me voy, me voy Una menos, una menos Conmigo, conmigo, conmigo Puta, van a desactivarle 5 ¿Eche portal? Sí, eche portal ¿Activaste? ¿Plantaste? Sí, sí, ya plantó Yo voy, yo voy, yo voy, Cristian Yo voy, yo voy, yo voy Cuiden por el otro lado porque ya cerré Ciega, ciega Cerré portal No, ya no tengo ayuda a conseguir Por ahí que voy a ir acá Ya no tengo carga Atrás de ti, cacho, revisa porque yo he puesto portal acá Hay baños, baños, baños Bien ¿El bandal? Bandal, bandal Uy, pase, 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 pase Suelta No, huevón Ni una maría asombrando Juan, Juan, acá estoy, acá estoy Uy, la ganaron Chucha Bule, vete, aquí yo me voy Recargando La mía me puedo hacer, voy a hacer una maldita Uy, no se la sabe Voy a matar mínimo a 5 Habla, ¿a dónde vamos? Espérate Cobertura desplegada Atrás, no había seguido, estoy Espío en todas partes Escuchando No la presa estudiarán M y estro Espérate, espérate El enemigo detectado en alto ¿Aquí? ¿Qué era? ¿Aquí? ¿Sí? 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 ¿Se puede revivir? No, 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 no No busquen, no busquen Ahí muero, ahí muero, no busquen ¡Ey! Recargando La 6 está de pie de arriba, no sé cómo Voy, atrás, atrás, atrás ¿No? Al dar ¿No? Un Duero ¡Venga! Último jugador en pie El combate necesita balas para lograr la victoria Y nosotros somos esas balas Para la victoria, nosotros somos esas balas ¿Qué fue Miss Dross? Vamos a vender No se confíen, no se confíen Esa ulti tiene desde ayer creo la reina Entraba en un partido que... Compré a guardar, no Vente, comida, comida No, 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 no Espera, espera, camina Espera, tiene un hielo más Espera, tiene un hielo más Espera Buena Una Entran Ya Ya Espera, espera, espera Ahí, ahí, anda contigo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Déjame agarrar a alguien Déjame agarrar a alguien Espérate, espérate, pongo humo ya Pongo humo, ya Pongo humo Uy, Ravín Cuéreme, cuéreme, cuéreme Tú tengo oscura, tú tengo oscura Te vas a revivir, eh Me voy allá ¡No ha terminado! ¡Claro! ¿A dónde? ¿Dónde se mete? ¿Dónde se mete? ¿Aca está el Gecko? Cristian, Cristian, yo, yo, yo Bien, aquí, Cristian Bien Volvió ¿Qué querías? Alarme Sé Lo que debe hacerse Charm ¿Tú no querías? ¿Tú no querías? Cristian Esta que Esta que yo no vengo Porque esta bien de pa' artió Y, ya Mata a tres Sub Cristian conmigo ala van a venir ay! voy a rechazar la guerra ay! 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 ahí está la ventana ahí está ahí está ahí está la reina está asomando a la reina no, 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 no la madre la caga a este huevo ganando visión aun no puedo usar eso barrera desplegada uuuh no puedo avanzar me la G mira planta planta dentro te curé te curé vine ay! ahora sí un enemigo sigue me ve de mierda si ya es la mata cuchillo que maldita no no este team es muy abusivo abel se mata juniors mata cristian todos matan uno nooo ay ya los ya para que clausia no que esto era ya para que clausia tremendo va hombre vámonos vámonos vayamos un lazo loco un lazo un lazo un lazo madre meme ya se no no pero tuvo para volear el arquero claro bien mamá es que está el hielo meme no nooo oxay oxay de barco ah no el de abajo la habilita el 2 nooo no no yo les ahí cámara desactivada he recuperado a la spike un utiliza Meme m o spike suelta en v ¿Y ahora qué hago? Tive vencido Quedan 30 segundos No hay nada ahí ¿A dónde? Uy No, que matara a ver Quedan 10 segundos Que el chico sigue fuertemente Me encanta Eso fue divertido Seguir el tiempo de vertigol Seguirse al baño Seguirse al baño ¿Estás grabando, no, Aldo? Sí, sí. ¿Será que ya nadie cuida? Es verdad, vamos a parar. ¿Vas a parar, Alda? Espérate, espérate, voy a hacer esto. Alda, dime, dime, te escucho. Vas a parar. ¡Vamos a hacer dos! Vienen, 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 vienen. Es con Alda. ¡Ya! Un enemigo sigue en pie. Ya entré, ¿dónde están? ¡Ah, ya no, no, no entré! ¡Bien, vence! ¡Va, madre, madre! ¡Al menos muerto! ¡Ah, pico el chato! ¿Para qué yo jugar ya? Es para ganar. O este... Están jugando bien. Ya mira, acá puedo ser coach porque... ...te entré. Así que... Mira, Cristian. Vas a entrar con tu doble ojo acá, ya. Porque ya te tienen guiado ahí. Quiero que la acompañes, Alda. ¡Vayan todos juntos, hoy! Si son menos. ¿A quién? ¿A dónde vayan? ¡Oh, 80 le bajé aquí, hijo! ¿Tienes para revivir? No, no, todavía. Pero... Cuidado ahí en portal, ¿ah? Aquí ya, aquí ya. La esquinita, pendejo. Ya roten, más pendejo. Vamos por ahí y rotamos con el esto. Por el portal. Espérate, Alda. No te pongas detrás de mí, ¿ah? Ya, ya. Me disparan, nos matan. De izquierda, barre. ¿Rota? ¿Rotamos? No, no estoy bien, no estoy bien, no. Ahí está el... ... el... ... el... ... adentro. ¡Venga, venga, todos ve, todos ve! ¡Vamos, vamos, vamos, ven! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! El zapo es como se salga. El jugador empieza. Quedan 30 segundos. No! Uy... ¡No! Última ronda de esta mitad. ¿Dónde vamos allá? ¿Dónde vamos allá? ¡Meme! ¡Andate a B! ¡Meme! ¡Tino, Tino! ¡Meme te ha quedado el partido! ¡Uno a menos! ¡Conmigo! Volví, volví, volví ¡Meme! ¡Tino, Tino, Tino! Y a ver, eh... ¿Para qué? ¿Sí, si ya entraron? ¡Sí, ya entraron! ¡No, deja el muro! ¡Deja el muro! ¡Nos favorece! ¡No, no! ¡No se habla! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó la ronda! ¡Junior, cuánto! ¡Están ahí todos! ¡Ayúdenme! Madera, madera No, 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 no No, no, no Cristian Está acumulado Estamos con insultos, huevón, pero no tenemos algo Uy Es que quería poner mi sensor Para qué quedaron Paradita La tocada tuyo Arriba No, no, no pueden morir así No le di ni una, bolum Otro ataque manda desplazaron ¡Hala! Es miércoles Y ahora sí, muchachos A defendernos Bueno ¿Yo a dónde voy? De ahí a baños Salda Yo voy a ver Junior, Junior, ¿puedes ir a cubrir A? Voy a dejar cables y me voy Vale ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Puedes ir a cape? ¿Puedes ir a cape? ¡Vienen, vienen! ¡Vienen, vienen! Sí, 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 sí ¿Ah? Sí Van a rotar, aguanten, aguanten, van a rotar, van a rotar, van a rotar, aguanten, aguanten, van a rotar No, entraron, ¿eh? Pues sí que entraron ¿Entraron? Sí, puse el esto, yo entré después y entraron ¡Oh! ¿Tu sensor no lo ha detectado? Sí, entró después ¿Rotan o nada? Ah, ya encuentran, huevón Rotan Tengo a rotar, borde Ponte la correa ¡Ponte la correa! ¡Mare esa agua de mierda, huevón, me tapa todo! Botafogo empate, ¿o? ¡Uy! ¡Uy! Dale, dale, ya, desactiven Esa que se llaman te había dado Arma, arma, quiero arma ¿Goss no hay Goss? ¿Y una Goss? Uy, la madre es bien ¡Gammel! ¡Gammel! Limpiar las uallas de sus armas Es simple de que no hay Gammel ¡Gammel! Bien, con dos ciudadanos ¡Gammel! Bien, con Betty no va a haber ¡Gammel! 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 Un ¡Gammel! ¡Gammel! Otra vez la misma Rompieron El sensor Bueno plantar Sí, sí, sí Acaso era sin verlo pero Igual Está por ahí Por ahí Digo no Otro lado, otro lado El otro lado, al frente tuyo Me voy bien, me voy bien el mao No puedo jugar la C Se volvió, se volvió ¡Vistoria, vistoria! ¡Vistoria, vistoria! ¡Vistoria, vistoria! ¡Vistoria! 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 ¡Vistoria, vistoria! ¡Vistoria! 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 Apoya, apoya Apoya en A creo Mejor dinero Yo me quedo acá solo Yo me quedo solo en B Voy a poner cables acá Yo sostendré el cielo Contigo creo, Alda Alda Ya, ya Sí, 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 comando Conmigo, conmigo Me bajé, me bajé Me salió mal el muro Arquero, arquero No, cuidado, cuidado, muero, acá están No, salgan, salgan Un enemigo sigue en pie ¿Está adentro? No, estamos nosotros Van ganando, huevón No Otro level, ¿verdad? ¿Para qué quieres que juegue? Si estoy, confío en usted Tranquilidad, 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 Cristian Puedes matarlo, Cristian, fácil Córrelo, 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 córrelo Mata Mata Oye, pongo el muro ahí, yo, este, meme Más rato me salió, más rato me salió y mate dos Ya, ya, no lo vamos a poder hacer de nuevo, porque van a salir Nada Bien, voy a tirar flash y lo vamos a matar Espérate, no a huya, no a huya Oye, el monstruo anda suelto Uy, chucha Joder, ¿no, votas? Yoooo Joder, que no es niña Bien, algo, llego Uy, mi sexta Jajaja ¡Biena! Bien, ahora, ahora Bien, ahora, ahora Bien, chucha Uy, chucha El nombre de la caga El nombre de la caga